Los togados afirmaron que la manera de actuar por parte de la Fiscalía fue efectiva y que la prisión preventiva por tres meses es la indicada. Para llegar al fondo de este caso, consideraron que la medida es legalmente válida y que el hecho de que Brulí se encontraba cumpliendo medida no impide que éste sea afectado con una nueva coerción. Doctor, ese acusado tiene otro caso de agresión sexual por el cual ya se encuentra cumpliendo medida de coerción en la nación. ¿Qué pasaría en este caso? Porque según tenemos entendido, en la legislatura dominicana, la ley dominicana no permite que una persona sea juzgada cumpliendo un proceso. Sí, lo que sucede es que el código no establece que haya un cúmulo de penas o dos procesos a la vez. Lo que el tribunal va a entender o ponderará cuál es el hecho más grave a imponer la pena más larga en este caso. Creo que aplicaron la justicia y cabe decirle a la ciudadanía que el hecho de que le han puesto tres meses no significa que es una decisión bajista, sino que fundamentalmente con tres meses es mucho más rápido para conocer el fondo. También entienden que las leyes permiten a la fiscalía hacer uso de más recursos en caso de que le sea necesario más tiempo para aprobar la acusación. En conclusión, en todo caso, si entienden que los tres meses no le dan, el mismo artículo, el párrafo del artículo 150 establece que puede pedir una prórroga de dos meses más. De ser encontrado culpable por este caso, Juan José Sánchez Nibar podría estar enfrentando una condena de 30 años de prisión. Martín Severino, Noticias Sumundo.